Si la suegra de tu novia fuese un 10, ¿te liarías con ella? Sí, sí, sí. Buenas noches, gente. Nos encontramos en Coveña, un pueblo al norte de Madrid a unos 20-25 minutos. Y aquí estamos en The Jungle, una discoteca que no le tienen absolutamente nada que envidiar a la discoteca de Madrid. ¿Me podrías explicar un poquito qué tal está la discoteca? Buenas noches, lo primero. Buenas noches, chiquitín. La discoteca está genial. Hay un ambientazo, ¿vale? Ambientazo joven, digamos. Cero problemas, la bebida baratita, buena bebida y vamos a disfrutar. ¿Cuánto vale la entrada? La entrada son 8 euros con una copa o dos consumiciones 15 euros. Y además tenemos un bono copas, que son 3 copas por 20 euros, así que muy bien de precio. ¿Qué día suele abrir la discoteca? Solamente abrimos los viernes, los sábados o vísperas de festivo. ¿Tiene horario esta discoteca? Sí, abrimos a las 11 y media y estamos hasta las 5 y media. He visto que esta discoteca tiene dos salas. ¿Me podrías explicar un poquito cómo es? Así es. Tiene una sala y una terraza. La terraza, pues la verdad que da bastante juego porque es un ambiente más chill, donde la gente se puede sentar. Y es un ambiente más tranquilo y los que quieren solo bailar, pues la sala de dentro. Vale. ¿Suele haber problemas aquí? Aquí no hay ningún problema. A ver, de la noche ya sabéis lo que es, que siempre puede ocurrir cualquier cosa, pero aquí no hay nunca problemas. Nos ha costado, pues, nuestro trabajo, el tener un público muy bueno y es lo que te digo. O sea, al fin y al cabo es un público muy joven, viene a disfrutar y vamos, ya lo verás, ahora cuando entres, que hay ambientazo. Vamos a dejar de ser serios y vamos a hacer algunas preguntitas a la gente aquí. Buenas noches, me encuentro con... Esther. Esther, mira, una pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Recibir una notificación cuando tus padres tengan relaciones o que tus padres reciban una notificación cuando tú tengas relaciones? Que la reciban ellos, claramente. Por lo menos que sepan que su hija se la goza. ¿No? Oye, pues mira, eres sincera, ¿eh? Es rique. La misma pregunta para ti. Prefiero mis padres, mis padres, mis padres. ¿Que ellos la reciban? Sí, sí, claro. No, no, que yo la reciba. Pero, pero escúchame, ellos la van a recibir con detalle, ¿eh? No, 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 no. Entonces, yo prefiero ver a mis padres, o sea, que me lo digan mis padres. ¿Prefieres ver a tus padres? Antes que me vean a mí, te amo. Pero escucha, las notificaciones con detalles, ¿eh? O sea... Es que me pasó. Yo, es que me pasó. Yo, yo te voy a decir que tus padres han tenido otra edad, ¿eh? Relaciones no tienen porque están separados. O sea, que poco iba a haber. Se puede reencontrar de vez en cuando a un rifirrafe, ¿eh? Ya te digo yo que no. Ven aquí. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Henry Roger, en el TikTok. Vale, Henry Roger. Una pregunta. Si la suegra de tu novia fuese un 10, ¿te liarías con ella? Bueno, si es un 10, puede que... con matices, puede que sí. ¡Qué nombre, qué broma! ¡Qué nombre, qué broma! Yo como voy a liar con mi suegra. No, 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 escúchame. Tú lo dejas con tu novia y con la suegra de tu novia, ¿luego qué? Bueno, depende de la edad que tenga la suegra, ¿no? No sé, ¿qué edad tiene tu madre? Mi madre tiene 46. Pues si tuviese 46. 46 ya no. ¿Por qué? Porque ya se te reseca el moñigo. Ya de eso no. Pero... Oye, pero tú no tienes ni idea, ¿eh? Bueno, bueno, entonces... Ah, bueno. Se con 46 a lo mejor puede... Pero no. Vale, ahora mira, te voy a formular otra vez la pregunta a ver si la entiendes bien. Vale, venga. Si la suegra de tu novia fuese un 10, ¿te liarías? ¡Qué coj***! ¡Comadre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corten! ¡Corten! ¡Mamá, te quiero! Yo me voy ya. Una pregunta. Sí. ¿Qué prefieres? Que tus padres reciban una notificación cuando tú tengas relaciones o que tú recibas una notificación de tus padres cuando ellas tengan relaciones, pero con todo detalle. Que mis padres reciban la mía. ¿Estás? Es que yo a mi padre les he pillado y me ha dado mucho asco. Ah, ya les has pillado. ¿Y qué tal la experiencia? Fatal. Esta sin mirarles a la cara dos días. Es que me da asco. Yo es que no lo he cepillado, ni quiero pillarlo. Tienes suerte, tienes suerte. Pero luego pienso que ellos también querrán tener sus... Pero les he escuchado y vamos. Podrías simular un poquito el ruido. ¿Y simularlo? Amor, por favor. ¿Sabes qué pasa? Que yo en los momentos malos los borro de la mente. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Tú imagínate que esto lo ve mi madre. Y encima lo hago mal. Tú imagínate que me dices así, yo no gimo. Pues yo le digo, pues ya gimo yo por ti. Amor, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Javi. Javi, una pregunta. Si la suegra de tu novia fuese un 10, ¿te liarías con ella? Sí. Sí, sí, sí. ¿Seguro? Sí, pero sin que la novia se enterase. Claro, claro. Eso está clarísimo. Segurísimo, de verdad. Eso está muy bien, ¿pero por qué? Pero la suegra de tu novia es tu madre, me acabo de dar cuenta. Ahí. Me escucha, pero te da igual. Ey, entonces no, entonces no. Me acabo de dar cuenta, entonces no. ¿Cómo te llamas? Alejandro. Oye, Alejandro, ¿qué preferirías? ¿Que le llegue a tus padres una notificación cuando tú tienes relaciones o que te llegue a ti una notificación cuando tus padres tienen relaciones? Al revés, que mis padres no se enteren. ¿Que tus padres no se enteren? ¿Prefieres que te llegue una notificación cuando tengas relación con tus padres? Al revés, que yo no me entere de que mis padres hagan algo. Ah, pero que ellos se enteren de todo lo que tú hagas, ¿no? Prefiero a yo enterarme. Vale. La misma pregunta para ti. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, ¿qué preferirías? Yo es que tengo el móvil en modo avión. Eso no te... Pero tí, que ver, la notificación llega. No lo veo el otro día, o sea, es que ni tengo. Lo veo el otro día en sol, ¿sabes? Es que no sé ni de quién es. O sea, vi el buscar mi iPhone, pero es que no... Para un móvil. ¿Y cómo lo has desbloqueado? Porque lo llevé al típico sitio esto de rumano de 24 horas, que... El típico sitio del locutorio. Yo no sabía qué hacíamos esto. Con el móvil, que vamos, yo estuve flipándola. Abre el pavo, coge una talagadora... Se volvió loco el tío. Pero vamos, el móvil me llegó. Me llegó todo reventado, pero me llegó. Eso sí, solo puedo desbloquearlo y ver el buscar mi iPhone. ¿Y si vienen a por él? No va a venir nadie, no sabe ni de quién es. Hombre, tiene GPS. No, no, se lo ha quitado el rumano con la talagadora. ¿GPS? Sí, coño, si lo talagó entero. Bueno, enhorabuena. Y con modo avión y todo. Bueno, pues muchas gracias a Hugo y a Laura. A ti. La verdad es que la discoteca es increíble. O sea, es como estar en el centro de Madrid aquí. Muchas gracias. Eso aquí culpa de la jefaza, que lo tiene bien montado, chicos. Bueno, pues por aquí vamos a volver. Pero sin las cámaras y a pasárnoslo bien. Aquí tiene vuestra casa. Pero ya me lo he pasado bien. Gracias. Hasta luego, chicos. Gracias.